Cualquiera de los osos que están aquí presentes, ¿o no? Pero, ¿te vas a borrar el mío o qué? ¿Y qué burla hablas? Estás bien pintado, hombre. Tanto así que yo, pues, me estoy poniendo celoso, ¿eh? Porque que yo sepa, yo era el mejor de todas. Ay, 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 sigue siendo el mejor de todas. Es más guapa. Ay, pero debemos reconocer que Juan se ve increíble. ¿Cómo? Y se ve súper bonito. Ah, sí. Bueno, y si es así, van a tener que ayudarme a cuidarlo para que no me lo quiten. ¿Tú también? ¿Qué, mi amor? Mi amor, estás, estás muy guapo y muy simpático y me siento muy orgullosa de ti. Ay, bueno, ahora sí entendí por qué insististe en venir, señora. Porque querías presumir con él, ¿no? Ah, sí. Ay, sí, señora. Hay algo de eso, pero yo creo que Norma, Jimena y Sarita tienen un motivo diferente. ¿Qué quieres decir? No te entiendo. Ellas tienen la esperanza de encontrarse con doña Gabriela, así sea con el sinvergüenza de Fernando Escandón. ¿Tiene el clavo o me equivoco? Mira, si vinieron con nosotros, van a hacer lo posible por distraerse. Y van a olvidarse de los problemas, al menos por hoy. Doña Gabriela puede estar por ahí con algunos amigos o puede presentarse en cualquier momento. Si viene o no, no vamos a pasar toda la noche pensando en ella. No nos amarguemos y disfrutamos de esta velada, ¿sí? Con los clientes que precisamente están llegando. Salud. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Con su risa como el sol Te regalas y la dicha De lo que sea te fascina Como se entrega tu amor No te olvides No te pierdas No se que en la vida no le des más puertas No le des más puertas No, no, no Pues queremos con la gente Y claro que sí, es cierto No paría papeles Y no, no, no Una cosa, pero... Y otro planeta Bueno, ya, mi amor Por favor, no le sigas contando de verdad Que estas locas me terminan tomando más del pelo No, 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 sí, sí, es cierto Y no estoy exagerando ni hablando basura La señorita aquí presente, su hermana Sara Elizondo Se ocupa de mis asuntos financieros Mucho mejor que los abogados Yo sí le creo sin que me lo tenga que jurar, Franco Y me parece muy bien que la nombre La principal asesora financiera Ay, sí, que haga algo útil Que no se quede con los brazos cruzados Ay, qué tal esta Ay, qué grosera No, señora, aquí la que no hace nada Todo el día es otra No, 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 no ¿Sí o no? Mentira, no Todo el día se la pasa bailando, cantando Bueno, hablando en serio No piensen que voy a dejar de ayudar a Juan Porque ustedes mejor que nadie saben Que los caballos son mi pasión Bueno, después de ti, mi amor Bueno, bueno, no tiene una... Tienen tantas ganas de casarse ¿Cuándo lo van a hacer? Pues, si estás siempre pensando en el trabajo Y en los negocios Como que no entiendo esto No, lo que pasa es que si sigues siendo tan diligente La van a dejar vestida y alborotada Porque me parece lo que Franco necesita es un asistente No, una esposa A ver, a ver, a ver Ya no le hagas caso a esta loca Así tú sabes lo que yo pienso al respecto Primero, mi amor Aunque los negocios estén patas arriba Franco, qué pena Pero se le va a hacer tarde Para la cita que tiene en la fábrica de grasas Bueno, si yo me voy Es un poquito tarde Nos vemos después Franco ¿Sí? ¿Será que me puedes acercar a mi trabajo? Lo que pasa es que tengo mi auto en el taller, ¿sí? Apúrate Adiós Adiós Que le vaya bien, señorita Ruth Ay, Eva ¿Señorita Ruth? Ruth Que mi Dios, que la proteja Ruth Hasta tarde Chao, chao